Y yo los llevo. ¿Quieres poner inmuebles a mi nombre? Dale, ponelos. ¿Quieres que firme cheques sin fondo? Yo te los firmo. Y si sos un tipo casado, con hijos, y quieres enamorar a una estúpida para mandarla en cana, yo soy la candidata ideal. Y acá estoy. Ahora lo único que me queda es tratar de sobrevivir a este infierno. Bien, muy bien, cortamos. Muy bien. Bien, muy bien, cortamos. Bien, cortamos.